Buenas tardes a todas y a todos, decía que hoy tenemos competidores, porque en la Iglesia del Carmen hay una sesión de música de la época de los jesuitas en el Barragón, me parece que es, ¿no? Ah, en China también, ah. Entonces, el público se ha dividido en dos, y como la gente no tiene el don de la multiviquidad, en todo caso agradecemos mucho. En todo caso agradezco mucho al profesor Philippe Lecriven, que se ha desplazado de París, y ha conseguido llegar porque están aquí medio huelgas en Francia hace algún tiempo, y mañana también, que tiene que volver muy temprano, para hablarnos hoy sobre el tema de los jesuitas, ¿sabes? No he traducido. Ah, no he usado. Para hablarnos sobre las misiones jesuitas en China y su entorno. El profesor Philippe Lecriven es profesor de Historia del Cristianismo, en las facultades jesuitas de París, en lo que se llama el Centro Sebres. En realidad es más que eso, porque también es un profesor que conoce la teología de las órdenes religiosas, es muy demandado por todas las órdenes religiosas en Francia, según me ha comentado mientras esperábamos. Él es doctor en teología, maestro en Historia, licenciado en Sociología, también, y sus estudios, sus trabajos, aparte de ser profesor, están prácticamente centrados en la historia de la Compañía de Jesús. Es por eso que le hemos traído, porque es una primerísima figura, sobre el tema. Por ejemplo, ha trabajado mucho una cosa que sería muy interesante, que es París, en el tiempo de Ignacio de Loyola, en las misiones jesuitas, por la gloria de Dios, de Estragol por París, en la guerra por París, en Juan Maldonado, en Francia, en los jesuitas y en el parlamento de ellos, en el siglo XVIII, en castellano, un libro editado en esta casa, en el mensajero, Pertinencias e impertinencias del recurso a las fuentes y las reglas del discernimiento, la fascinación de Extremo Oriente o el sueño interrumpido, en la historia del cristianismo de Descredo Brover. Como ven, una persona que se ha dedicado, básicamente, aquí únicamente he leído sus trabajos, como en el tema de la Compañía de Jesús, que es para lo que, pues, ha venido aquí. Le agradezco de nuevo, y cuando usted quiera, profesor, le escriben. Muchas gracias. En los siglos XVII y XVIII, en China y en el contorno de China. Pero, como es inmenso, voy a añadir algunos restrictivos. Es decir, que voy a presentar esta historia mostrando los desplazamientos actuales de la investigación histórica sobre este tema. Vamos a decir, entonces, que las misiones jesuitas en los siglos XVII y XVIII, en China, puesta a prueba de la historiografía contemporánea. Y van a ver que esto está muy vivo, muy de actualidad hoy en día. Hace 25 años, un libro, un libro de un sinólogo francés, el profesor Jerny, ha permitido una amplia, muy amplia renovación de la historiografía que concernía a las misiones jesuitas en China. La novedad de esta aproximación, de la aproximación del profesor Jerny, ha sido resituar la acción de los jesuitas en su marco chino, reconstituyendo las polémicas que han rodeado, como se ha deseado entonces, la predicación de la doctrina del Maestro del Cielo. El segundo punto fuerte de la aproximación del profesor Jerny, ha sido mostrar los mecanismos, según él, del equívoco, de la ambigüedad de las misiones jesuitas. En realidad, su exposición se articula alrededor de cuatro grandes ejes, la religión, la política, la ética y la metafísica. En cuanto a la religión, el autor hace notar que si el gusto de los chinos hacia un sincretismo donde se perpetúan tradiciones populares taoístas y budistas, las aleja de verdades demasiado categóricas, pero no se acerca de las devociones y prácticas católicas que son muy populares y ellas también. En cambio, en política, Jerny muestra que la incomprensión es total. Los jesuitas quieren distinguir la política y la religión, pero en China esto es imposible. Por un lado, pretendiendo render culto al cielo, se apropian de una manera sacrílega del mayor del más alto de los privilegios del emperador. Además, organizándose en pequeñas comunidades mixtas e igualitarias corren el riesgo de ser tomados por una secta subversiva. En materia de ética, la insistencia del padre Mateo Ricci y de sus sucesores sobre la moral está muy bien al final del imperio de la dinastía Ming, en la cual se afirma una relación rigorista. esto tuvo sin duda un gran papel muy importante en el primer éxito de los jesuitas, pero no dejó de ser ilusorio. En efecto, la práctica del examen y la bústoba del ascetismo vienen en China del deseo de ponerse en armonía con el orden inmanente de la naturaleza y no con el deseo de salvar su alma de la corrupción. Pero es en realidad en el capítulo de la metafísica que los chinos y los cristianos se van a oponer con más fuerza. En China, el cielo no es ni un creador distinto de sus criaturas ni el amo de un mundo especialmente y temporalmente finito, sino que es el principio dinámico de un orden universal donde se expresa por un proceso de complementariedades y de mutaciones en el seno de una energía primordial increada y unitaria en una extinción y una duración indefinidas. ¿Cómo entonces hablar la trascendencia de inmortalidad de la retribución eterna? Al final de su demostración el profesor Jarnier yendo más allá del estricto ámbito sinológico que es el suyo plantea la pregunta de la universalidad del cristianismo y más ampliamente del enlace entre un sistema filosófico y un sistema lingüístico. A ello responde nuestra razón no es más universal que lo es la gramática de nuestros idiomas de nuestras lenguas y también dice los misionarios estaban misioneros perdón estaban en presencia de otra humanidad en China. En realidad su conclusión es sencilla pero brutal. Cualquier enculturación cualquier encuentro profundo del cristianismo y de China es imposible. esta tesis lo comprenden ustedes muy bien es una tesis extrema pero por sus propios excesos desde hace 25 años ha permitido que se realicen numerosas investigaciones que han querido atenuar esta afirmación para mostrar que no tenía fundamento. Para ello les voy a abordar tres cuestiones. En primer lugar me voy a interrogar sobre una de las grandes dimensiones del apostolado jesuita en China es decir su recurso a las matemáticas. En segundo lugar me interrogaré sobre lo que se llamaba entonces la acomodación la adaptación y después me interrogaré sobre el modo de implantación del cristianismo en China y en su entorno. Pero en primer lugar consideremos los matemáticos jesuitas y los sabios chinos. durante dos coloquios mantenidos en París y en Roma según las perspectivas abiertas por Gernet hemos intentado comprender mejor las estructuras mentales los procesos y la originalidad del pensamiento científico en China y por consiguiente se quiso aprender mejor la manera de la cual los jesuitas y los chinos se encontraron en el ámbito de las matemáticas y más allá en sus aplicaciones en geografía y en astronomía. Finalmente con la preocupación de no inmovilizar las cosas ni del lado de los chinos ni del lado de los europeos podemos preguntarnos si la ciencia llevada a China después de la muerte del padre Verbist un sucesor de Ricci si esta ciencia no no era ya obsoleta en efecto los jesuitas no han introducido en China el sistema de Copérnico pero podemos preguntarnos si los chinos podían o querían acoger este sistema antes de responder a esta pregunta tomemos la medida de la evolución de los espíritus en occidente mientras que los jesuitas trabajan en China bueno pues ocurre entonces un paso entre un momento en el cual el hombre cree vivir en el centro de un universo dependiendo de fuerzas naturales y otro momento en el cual sabe ya que vive en un planeta que gira alrededor del sol y que debe aprender a dominarla ese tiempo intermediario es el tiempo en el cual el conocimiento del mundo es indisociable del conocimiento de Dios todo desde entonces es asunto de correspondencias y es lo que se llamaba entonces la ciencia experimentalis o también la alta magia muchos que no entienden la distinción de Galileo entre un mundo corporal y un mundo psicológico piensan que la ciencia fundamental es la próxima de la teología natural de donde vienen entre otras disciplinas la astrología y la medicina pero Kepler ¿no fue acaso también astrólogo? ¿y Newton alquimista? Tal mundo puede extrañar y sin embargo aunque tengamos que admitir que debía de haber grados en adhesión a esta visión hay que reconocer que era común este concepto debió de ser el de los padres Skull y Verbist quienes fueron mandarines en la corte imperial pero era idéntico este concepto al de los chinos para los chinos la astronomía es decir el establecimiento del calendario y la predicción de los eclipses era un vector de comunicación con el cielo y las fuerzas supraterrestres en el congreso reciente que tuvo lugar en París hemos propuesto se han propuesto algunas claves para comprender lo que a principios del 17 unía y dividía los sabios chinos y europeos los primeros los chinos compartían con los segundos la convicción de una perfectibilidad de los sistemas predictivos y admitían que es posible medir con la ayuda de un instrumento y de validar los cálculos a través de una observación comprobada y estaban entonces dispuestos a aceptar y lo han hecho a gusto las técnicas instrumentales y matemáticas de la astronomía europea pero sólo podían rechazar totalmente rotundamente el revestimiento dogmático de las demostraciones matemáticas solicitados así por los chinos que rechazan el revestimiento ideológico de sus tesis matemáticas pero también empujados por el trastorno de los imaginarios en Europa los jesuitas están obligados a cada vez más a disociar claramente las verdades religiosas de los modelos teóricos de la astronomía pero hay un nuevo desacuerdo que surge sobre los fundamentos de estos modelos teóricos los chinos en efecto no pueden aceptar la lógica formal a la cual se refieren los europeos esta lógica formal no puede coexistir con su su visión su concepción de un espacio tiempo relativizado y en continua mutación del cual y algunos piensan que se trata de una cosmología independiente de las representaciones del universo no es seguro que el padre Aleni que fue un sinólogo brillante de la misma época que Mateo Ricci pero totalmente opuesto a las tesis de Ricci y de sus sucesores no es seguro decía que el padre Aleni haya conseguido a estas observaciones que acabo de hacer apostemos solamente que le costaba seguir sus hermanos en su disociación de la ciencia y de la religión sin embargo los dos campos en la compañía el campo de Ricci y de sus sucesores el campo de Aleni y de sus sucesores se reúnen en una misma presentación de la religión muy rigorista bastante rígida durante bastante tiempo Aristóteles unos y otros ha ganado a Descartes pero dejemos este debate un poco complejo para seguir otro camino menos marcado por las investigaciones de Germain y de sus discípulos y es el segundo punto el segundo que quisiera abordar la acomodación jesuita y las querellas que vinieron a continuación la acomodación la adaptación de los jesuitas a la cultura china o a las culturas chinas y las querellas que vinieron a continuación entre ellas la famosa querella de los ritos esta segunda aproximación va a ser para mí algo no va a ser no va a ser la presentación de algo ya muy conocido sino que va a pretender mostrarles quizás los desplazamientos que aquí también se realizan en la búsqueda historiográfica europea americana incluso asiática en primer lugar consideremos esta acomodación esta adaptación entre lo que hoy en día se llama el inclusivismo y el exclusivismo inclusivismo cuando se trata de coger fragmentos de una cultura para adaptarla a otra coherencia el exclusivismo para resaltar todo aquí en primer lugar podemos considerar un inclusivismo movilizo en las investigaciones de Mangiello un americano se nos muestra en primer lugar que el encuentro de los jesuitas y de China va hacia adelante porque han comprendido la cultura autóctona y han sido juzgados susceptibles de ser integrados en su propio sistema que no está inmovilizado ni muchísimo menos si Richie sacando partido al clima de apertura en el cual se mueve el imperio de los Ming piensa poder integrar todo esto en su reflexión a lo largo de los periodos siguientes esto se va a transformar en algo más difícil un siglo más tarde en efecto el padre Bouvet un jesuita francés en Pekín va a tomar como modelo ideal ya no como hicieron los primeros padres llegados a China no va a tomar como modelo Confucius Confucius sino el propio emperador Kangxi y como referencia textual ya no va a tomar como antes las traducciones de Confucius sino las de los hexagramos del Yi King que se llama el libro de las mutaciones que es atribuido a un emperador mítico Fuxi hay aquí una evolución muy real en la estrategia de los padres jesuitas finalmente se ilumina todavía más cuando se considera los grandes los grandes funerales dados por la muerte de Verbist o cuando se mira a la iglesia francesa construida por los jesuitas de Pekín durante los funerales del padre Verbist los signos cristianos están totalmente integrados en el fasto de las celebraciones de las exequias de las exequias mandarinales aquí se dice algo del encuentro entre Asia y Europa pero 40 años más tarde en la iglesia de los jesuitas franceses en Baitán es decir en Pekín es decir en el pleno momento de la querella de los ritos estamos en un mundo cultural totalmente distinto en este santuario que es un verdadero santuario a la italiana construido por arquitectos chinos encontramos la inscripción dada por el emperador San Tang Xi el mismo cumple del señor del cielo construido por orden del emperador pero también se encuentra y esto no deja de tener su gracia toda una vajilla de plata completa y suntuosos ornamentos ofrecidos por el rey Luis XIV rey de Francia cuyas fechas corresponden exactamente a las del emperador San Ki estamos entonces en presencia de un encuentro de Asia y de Europa pero la colaboración del rey de Francia y del emperador de China es sin duda mejor en cultura que en el culto además porque un observatorio una biblioteca y una sala de exposiciones están pegados a la iglesia ese era el primer punto que quería señalar en esta acomodación entre inclusivismo y exclusivismo pero hay que ir un poco más allá y ver que la estrategia jesuita es difícil de fundar en efecto nuestro historiador americano Mangelo en otra aproximación recuerda la aportación esencial de los primeros jesuitas a la protosinología su traducción latina de los tres grandes clásicos confucios notamos notamos que son estas obras las que han modelado el espíritu y la lengua de los misionarios de los primeros misioneros y que les han permitido comunicar con los conversos entonces a partir de entonces cómo no lamentarse que las controversias que han tenido lugar a finales del siglo XVII y a principios del XVIII se hayan focalizado sobre otra cosa es decir sobre una obra de otro padre un padre francés el padre Leconte una obra que se llama Las nuevas memorias una obra popular de tono y de contenido pero sin gran experiencia directa de la tradición china ni del programa de acomodación de los primeros jesuitas sea como fuera este libro es el libro del padre Leconte es el que ha sido distribuido en Europa y que ha y que ha sido la ocasión de dar un nacimiento a un juicio dado sobre los jesuitas en Europa se pensó que se trataba aquí en este libro de la comprensión teológica que algunos jesuitas tenían de China ¿de qué se trataba aquí? pues se trataba en este libro de reconciliar el pasado mítico chino con la cronología bíblica y demostrar la posibilidad de una clave universal del lenguaje en estos debates aquellos que se llamaban los figuristas los que buscan en el pasado unas figuras de hoy en día no dudaron para probar la existencia de una revelación antigua no dudaron en recurrir al libro de las mutaciones para descubrir en él los menores signos anunciadores del cristianismo pero en Europa y en Francia en particular la compañía de Jesús vive a principios de este siglo XVIII unas horas muy difíciles se le reprocha su laxismo en materia de fe y de moral el 8 de mayo de 1700 la Sorbona la facultad de teología censura seis propuestas de los libros jesuitas en primer lugar censura la propuesta que diría que China ha conservado durante más de dos mil años antes del nacimiento de Jesucristo el conocimiento del verdadero Dios segundo 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 ha tenido el honor de celebrar el sacrificio en el más antiguo templo del universo a saber China tomada como una metáfora tercer lugar lo ha honrado de una manera que puede servir de ejemplo incluso a los cristianos cuarto ha practicado una moral tan pura como la religión quinto China ha tenido la fe la humildad el culto interior y exterior el sacerdocio los sacrificios el espíritu de Dios y la más pura claridad que es el carácter y la perfección de la verdadera religión y sexto todas las naciones del mundo de todas las naciones del mundo China ha sido la que ha recibido favores más constantes de las gracias de Dios estas son las seis propuestas que los teólogos franceses de la Sorbona dicen extraer de las obras jesuitas que circulan que circulan por aquel entonces en Europa estas seis propuestas corresponden a lo que pensaban los jesuitas los jesuitas de China solo en parte pero bien es verdad que que las encontramos en las obras incriminadas los jesuitas replicaron y se les replicó pero sus tesis van contra aquellas que circulaban por aquel entonces en las altas esferas de la iglesia en particular con Bosué que cataloga entre los idolatras todos los pueblos del mundo que no son cristianos exceptuando solo el pueblo judío así que ya se pueden imaginar que hubo un gran alboroto que sin embargo podemos relativizar hoy en día el otro punto que quería evocar aquí en esta acomodación de los jesuitas es la cuestión de la querella de los ritos y mostrar cómo hoy nos interesamos mucho menos a esta querella que a la conversión de los chinos la querella de los ritos es decir el recurso a Confucio en la liturgia cristiana y la evocación del culto de los ancestros así como algunas características de la nominación de Dios el debate ritos civiles o prácticas supersticiosas sin embargo podemos preguntarnos si debatiendo así los occidentales no se han fijado en un punto que solo tiene sentido en el interior de sus estructuras mentales por supuesto hay aquí una observación abrupta y sin embargo debería hacernos reflexionar sobre el punto siguiente a saber que la querella de los ritos de la cual se ha hablado tanto quizás sea puramente y simplemente algo misiológico y europeo para decirlo más fuertemente es un debate misionario misioneros un debate de escuela las publicaciones recientes confirman esta impresión manteniéndose habitadas por una sola pregunta ¿Ritchie tuvo razón o no? esta pregunta puede ser formulada de forma más amplia el cristianismo podía abstraerse de su soporte europeo para adaptarse sin perder su identidad a otros modos de pensamiento a otras normas a otros ritos de todas formas sea como fuese su formulación tal cuestionamiento sólo puede llevar a centrar toda la reflexión sobre las estrategias de los misioneros jesuitas los misioneros dominicanos dominicos y franciscanos y lo que se llaman los misioneros franceses es decir los de las misiones extranjeras de París aquí volvemos a encontrar unos trabajos que intentan salir del debate pero no siempre son las obras de Comins un historiador americano son sin duda los más innovadores muestran muy bien que los hermanos franciscanos y dominicos no son en absoluto unos ignorantes como se dijo demasiado a menudo sino que practican perfectamente el chino que conocen la filosofía china y por supuesto todas las costumbres chinas sin embargo fueron molestados por la manera de preceder a los jesuitas que buscaban de una cierta manera decían crear una iglesia al margen de la iglesia universal el otro historiador Foré un historiador francés muestra que los jesuitas al contrario de los misioneros de París más yantinistas pues había una oposición entre los dos campos unos insistiendo sobre la realidad humana china en el interior de la cual hay que revelar el cristianismo y los demás los otros insistiendo mucho más sobre lo que viene directamente de Dios y lo que se traduce por santidad hoy en día se intenta oír más allá de todos estos debates para mostrar que no es muy pertinente para adelantar en la comprensión del encuentro entre China y Europa del cristianismo y de los chinos algunos intentan proponer otra dirección otra vía y aquí encontramos los esfuerzos realizados en la escuela de Leiton en los Países Bajos en esta perspectiva intentamos analizar la manera de la cual el cristianismo ha entrado en China en el siglo XVI XVII y lo comparamos con la manera de la cual el budismo ha entrado en China mil años antes de todas formas este desplazamiento de cuestionamiento lleva a interesarse por los conversos chinos y la manera de la cual estos ellos mismos han vivido el encuentro de las culturas y de las religiones chinas con el cristianismo es en esta dirección que se orienta un joven jesuita sinólogo Nicolás Standart cuando propone estudiar la primera generación de los mandarines chinos convertidos al cristianismo estudia en particular el discípulo primero de Mateo Ricci Yock Tintyun después de su bautismo bautismo sí este mandarín converso intenta mantener a la vez su pertenencia confuciana su pertenencia budista y la cristiana su apego al confucianismo y a la vía cristiana viene no solamente de relaciones formales sino también de una opción profesional en la línea del Tao Tong del confuciano que es decir en la transmisión de la vía busca todo lo que puede acrecentar su eficacia de magistrado y satisfacer su curiosidad por las ciencias el budismo le parece predisponer a una evasión en la especulación sin embargo de cara al cristianismo se reserva un derecho a reinterpretar a partir de su filosofía confuciana que tiene como una especie de religión natural y es sobre ella sobre esta al igual que sobre una plataforma que se colocará para elegir aquello sobre el cual insistirá al término de sus escritos se descubre se descubren unos rasgos cristianos un Dios próximo una moral de acción pero también otros rasgos confucianos la veneración del cielo la piedad filial pero también en sus escritos hay muchos silencios Jürzer el sabio de Leiden consigue o alcanza unas conclusiones análogas en un análisis que hace de otro converso Han Li de todas formas pienso que es en esta línea que tenemos que ir a que y que tenemos que ir de ahora en adelante para comprender mejor en situ el encuentro del cristianismo y de los chinos no simplemente los debates entre misioneros y las escuelas teológicas de los misioneros europeos y tercer punto que quería desarrollar después de haberme interrogado sobre el uso de las matemáticas y sus ambigüedades después de haber diagnosticado un poco lo que podemos entender por la acomodación de los jesuitas y recolocarla en sus lugares auténticos entre inclusivismo y exclusivismo quisiera ahora interrogarme sobre la implantación cristiana en la China y su contorno y ver cómo esta implantación fue muy diferenciada este tercer y último punto de mi aproximación me lleva a abandonar las cumbres de la reflexión para bajar al corazón mismo de las comunidades cristianas pero aquí también vamos a ver que hay desplazamientos muy importantes que tuvieron lugar en la historiografía en primer lugar consideremos que en el contorno de China la evangelización ha conocido por supuesto éxitos pero también muchos fracasos retendré dos países los que hoy en día llamamos Tailandia que se llamaba entonces Siam país de Siam y el Vietnam que se llamaba entonces el Dai Viet en estos dos países confiados a misioneros franceses no podemos deducir una política común consideremos en primer lugar la implantación difícil del cristianismo en Tailandia en el Siam poco después de su llegada un misionero francés Lanau de las misiones extranjeras de París que será obispo aprende el Tai y se inicia al budismo y lo hace con mucho ardor con mucho entusiasmo y se lanza en la evangelización de los Tai y de los Kners se le dijo que eran un poco constantes en efecto conoce fracaso tras fracaso y estos fracasos finalmente le hacen interrogarse sobre lo bien fundado de la manera de proceder de los padres jesuitas pero en París y en Roma se es totalmente hostil a la compañía que no tardarán en disolver y para cortar con cualquier reproche Lanau renuncia a la acomodación de la cual había soñado para paliar estas dificultades sus dificultades espera que se convierta al rey del Siam Frar Naray pero es en vano porque sobre este rey la influencia de los mandarinos tradicionalistas confucianos y budistas es mucho más fuerte que la influencia que puede tener Francia y que tiene finalmente los misioneros de las misiones extranjeras de París resolvieron dedicarse a las comunidades vietnamitas trasplantadas en Siam Lanau el padre Lanau cuando refutaba el budismo de la vada había comprendido que los Thais estaban fuertemente impregnados de este budismo pero su duda sin duda perdón y ahí está su límite él no había percibido que en esta especie de budismo derramada se trata también de una salvación individual anunciar la salvación en Jesucristo entra en competencia demasiado fuerte con lo que propone el budismo en efecto cuando los misioneros persiguen las supersticiones campesinas el budismo no eliminan ni las técnicas mágicas con vistas a la fertilidad ni la percepción cíclica del tiempo que la garantiza tampoco abuela la multiplicidad de las divinidades sometidas sin embargo como existencias al desarrollo del karma y a la ley del dharma en este contexto por sentar a Dios el Dios de los cristianos como un ser no sujeto a nada ha sorprendido claro al igual que las exigencias del cloro cristiano que planteó demasiadas preguntas indiscretas y que se miscluyó perdón en la vida cotidiana implantación difícil entonces en Siam pero éxitos relativos en Vietnam aquí hay que intentar encontrar un punto medio es decir Vietnam en la época en la cual estamos a finales del siglo XVII en el siglo XVIII está tentado en cerrarse sobre sí mismo pero no lo consigue no lo consigue porque los dos reinos del norte y del sur están en guerra los trillen y los nuyen pero estos perciben lo que pueden sacar como ventajas de la presencia de misioneros europeos aquí también el cristianismo va a implantarse de forma distinta en el norte y en el sur en el norte va a sacar partido de lo que en la tormenta en la guerra de los dos reinos ha flotado se ha mantenido va a sacar partido de las de las comunidades de habitantes que siguen vivas de comunidades campesinas y por supuesto al lado de estas comunidades campesinas sólidas hay muchos errantes pero aquí el cristianismo los misioneros ofreciendo una perspectiva a largo plazo hecha de no violencia de solicitud concreta de retribución inmediata o futura los misioneros presentan un sistema coherente que se inspira de una tradición budista cuyo padre Alejandro de Rhodes uno de los primeros misioneros en Vietnam se había servido la casa de Dios como en Europa había los hospitales de Dios de todas formas en el siglo XVIII el cristianismo conoce un impulso rápido en las regiones más pobres del campo vietnamita y en las ciudades menos estructuradas menos apoyadas y es lo que vemos que ha sido post en obra implantado por los misioneros pero aquí también podemos preguntarnos si los misioneros han percibido bien han percibido que en Vietnam no es el mismo budismo que se practica que en el Siam que en el país de Siam es el budismo Bahayana el budismo de Corea el budismo de Japón el budismo de China hoy en día todavía en Vietnam el cristianismo se implanta mucho mejor en las poblaciones que vienen del norte incluso cuando han sido transferidas al sur que en el propio sur y el cristianismo se implanta siempre con dificultades en Laos y en Cambogia pero después de haber echado estas miradas sobre el contorno lo que rodea Vietnam en estos dos reinos que son reinos tributarios del imperio de China como lo es también Corea y lo fue durante mucho tiempo Japón pues hay que mirar la implantación de las comunidades en China en la propia China creo que aquí encontramos de nuevo problemas debidos al hecho de que se ha transpuesto demasiado nuestras problemáticas europeas hacia China contra la implantación de las comunidades y es así como el mismo investigador del cual hablaba antes en una conferencia que hizo en el colegio de Francia Zürcher intenta reflexionar en profundidad sobre el modo de implantación del budismo y el modo de implantación del cristianismo el análisis que hace es sugestiva en efecto se pregunta por qué el cristianismo ha fracasado en expanderse más en el siglo XVII ahí donde el budismo había tenido éxito en los siglos IV y V y busca curga las explicaciones clásicas la xenofobia de los mandarinos la villa de los bonces el sinocentrismo cultural los modos de pensamiento contradictorios que he evocado hablando de las matemáticas el sinólogo propone su interpretación llevando la comparación más allá entre el cristianismo y budismo y muestra que el budismo de hecho el budismo como saben ustedes que viene de la India se ha infiltrado en China por contacto por contacto espontáneo mientras que el cristianismo en el siglo XVI se ha implantado de una manera deliberada y querida desde fuera a los monjes budistas sin formación particular que viven en comunidades importantes hay que oponer dice él unos misioneros europeos entrenados con mucho cuidado poco numerosos viviendo en residencias aisladas a los fieles laicos independientes y exteriores al monasterio hay que oponer fieles cristianos sometidos al control de los misioneros a una expansión policentrada budista hay que oponer una uniformidad impuesta en fin al papel definido y homogéneo del experto budista hay que oponer la doble función del misionero cristiano que es la de ser un letrado y un religioso y aquí hay propone Zürcher todo un juego complejo de oposiciones pero es una pena que Zürcher tenga una comprensión del cristianismo un poco demasiado inmovilizada demasiado marcada por una visión estrecha de lo que se ha llamado el catolicismo post-tridentino después del concilio de 30 y me parece que esto da una visión demasiado caricaturizada de la progresión cristiana de ahí la propuesta de otra manera de contemplar las cosas otra manera que sin duda más conforme con la tradición de la compañía de Jesús ella misma pero también sin duda más conforme con la tradición china en sí en efecto si prolongamos estas reflexiones comparando la entrada del budismo y la entrada del cristianismo en primer lugar hay que interrogarse sobre lo que llamamos una comunidad y no proyectar nuestro esquema de comunidad parroquiana europea sobre las comunidades cristianas chinas se trata en efecto de un núcleo fijo de cristianos alrededor de un misionero residente en el centro y que visita las periferias es tema habitual en nuestras mentes o en cambio se trata de un conjunto de una red que se desplaza al mismo tiempo que el letrado chino que lo convierte y lo anima ven aquí es un vuelco total de perspectiva ver una comunidad cristiana únicamente alrededor de un de un prelado eso nos nos trae a Europa y ver una comunidad cristiana alrededor de un mandarín eso nos escribe en China y quizás en Europa futura por eso ya aquí no es el historiador que habla notemos en primer lugar que los jesuitas se plantan deliberadamente en la ciudad en vez de hacerlo en el campo y en la ciudad prefieren al centro a los barrios periféricos para poder como dicen ellos en numerosas cartas encontrar aquellos con quien tienen por costumbre vivir en segundo lugar si miramos las implantaciones de las comunidades creadas por los jesuitas en China hay que ver que se instalaron en los centros donde se encontraban en mayor número los letrados y los magistrados los mandarinas es decir según el orden decreciente habitual la metrópolis la provincia la prefectura la subprefectura y el distrito haciendo esto ponen en marcha e implantan lo que se dice en nuestras constituciones cuando se trata de nuestras implantaciones se dice que debemos implantarnos allí donde será posible un bien más universal ahí donde se podrá tener más expansión pero hay otro criterio que preside en el discernimiento de los jesuitas en efecto este otro criterio viene de su conocimiento de la vida china ellos dan mucha importancia en efecto a lo que se llama el Guangxi es decir esta red de relaciones este concepto de red de relaciones es fundamental para comprender la estructura social china si aplicamos esto a las implantaciones misioneras el Guangxi puede dar tres casos típicos si quiere alcanzar un lugar y para ello se busca un Guangxi una red pero también puede ser al contrario y es entonces el Guangxi quien se adelanta un mandarín con verso cristiano intenta buscar e intenta crear a su alrededor una red cristiana y el tercer guión es una prolongación del segundo en efecto el mandarín con verso cristiano ya puede perfectamente al azar de sus nominaciones cambiar de lugar y mediante lo cual va a desplazar su red de relaciones su Guangxi y con él va a arrastrar un misionero jesuita y vuelve a empezar a cada vez que cambia de puesto y aquí creo yo otra manera de considerar las cosas una implantación cristiana a partir de dos puntos de vista el que es el nuestro y que Ignacio había deseado en nuestras constituciones iremos allá donde podamos hacer bien más universal y había añadido también que sería bien que nos implantásemos en los lugares universitarios pero intentemos confirmar esta tesis que lanzo que afirmo hubo estudios que se hicieron sobre el Fuiyan es decir en una gran parte de China y ahí en lo concreto se ve la manera de la cual los jesuitas se han expandido a partir de un centro principal el centro de Hangzhou y después se les va a marchar hacia ciudades periféricas y después descubrimos que estas implantaciones solo han podido hacerse gracias a la acción concentrada concertada de los misioneros europeos con versos chinos pero sin embargo hay que ser prudente no hay que lanzar grandes teorías porque en efecto descubrimos también que todo no ha transcurrido así para los misioneros jesuitas si sabemos que Mateo Ricci participaba en las academias parecidas a la de Xi'an estudiadas por Wurcher donde todo se juega entre redes también sabemos que en el siglo XVIII en el valle del Han se interesaban tanto por los milagros de cierto padre Faber jesuita que tenía un don se decía para alejar los tigres y los saltamontes que cuando murió falleció hicieron de él una divinidad del suelo otra manera de pensar la presencia de los jesuitas en China como ven todo no es tan sencillo para concluir bajo el mundo de la inclusión vuelvo a Jernet que ha puesto en marcha la reflexión desde hace 25 años en las zonas de investigación mesiológica china y más ampliamente las relaciones entre Europa y China escribe Jernet por su extensión la diversidad de sus regiones y de sus lenguas las influencias que ha ejercitado y las que ha recibido de toda Asia China no puede ser solo puede ser comparado con Europa quizás o quizás no sea así de todas formas en Occidente estamos apenas en el principio de una nueva escritura de las relaciones de China y de su contorno con el cristianismo hablamos hoy en día de contacto cultural de religión marginal de proyectos de civilización sin duda hay algo de verdad en cada una de estas afirmaciones pero ninguna es totalmente convincente al menos ninguna convence de verdad a los intelectuales chinos que podemos encontrar hoy en día lo he hecho en un gran congreso en Macao y había 120 universitarios chinos del continente que eran profesores de religión en las grandes universidades no están convencidos por esta posición entonces hay que aventurarse hay que aventurarse hacia otros caminos y considerar que China y el cristianismo no pueden ser abordados más que bajo el signo de lo que llamamos la alteridad el encuentro del otro es la vía que me parece ser la mejor porque es la única que hoy en día prohíbe la reducción del otro al mismo lo que fue nuestra tentación durante mucho tiempo les doy las gracias por su atención que ha aparecido continuamente a lo largo de toda su exposición y después de la implantación hablaba de la importancia de la conversión cuando se conseguía una conversión un mandarín que se convertía alguna persona que se convertía me gustaría que profundizar un poco más o al menos me aclarar a mí cuando habla de implantación quiere decir que se ha llegado a algún tipo de conversión gente que se ha hecho cristiana y cuando usted dice gente que se ha hecho cristiana quiere decir que se ha hecho cristiana bajo la fórmula del inclusivismo o de un semi-inclusivismo o bajo la forma de un exclusivismo es que han dejado de ser confucionistas o han dejado de ser budistas o han dejado de ser y se han pasado enteramente al cristianismo o ha habido algún tipo de inclusivismo conversos yo pienso que el desplazamiento de la historiografía y el desplazamiento de la investigación es decir este desplazamiento de querecha europea en China en la investigación sobre los chinos cristianos ellos mismos pues aquí hay un desplazamiento muy muy grande ¿por qué? pues porque en los escritos que han dejado los mandarinos convertidos con versos vemos exactamente cómo funciona en el interior de su reflexión el encuentro el encuentro en ellos de sus distintas pertenencias que sea cristiana budista o confuciana y aquí el punto esencial los estudios de los cuales disponemos hoy en día es importante ver que este primer encuentro interreligioso entre estos hombres o estas mujeres es un encuentro absolutamente coactivo que empieza y creo que es muy importante que entendamos esto si queremos tener grandes referencias históricas intentar ver de la historia intenten ver lo que ocurrió en Antioch cuando se encontraron el cristianismo judiano y judo y la cultura siria en Alejandría entre el cristianismo judico y la formación griega o en Cartago con la cultura latina es algo bastante inherente un tertuliano en Cartago un origen en Alexandria han hecho lo que han podido pero se les ha considerado durante mucho tiempo como un poco heréticos y es esto lo que quiero mostrar pero es un camino mucho más interesante el ver como se va fraguando el encuentro del cristianismo y de otra religión en una misma inteligencia en una misma voluntad y en una misma memoria ahora si transpongo esto al siglo XX no en China sino en la India hubo experiencias como la experiencia del bendicino que pasó toda su vida para llegar a mostrar que se puede ser cristiano e hindú al mismo tiempo pero esto es una apuesta muy difícil aquí entonces creo que hay todo un camino de reflexión que se abre ante nosotros el camino de la gran pregunta que se nos hace hoy en día en occidente al menos el debate interreligioso es decir como jugar el encuentro del cristianismo con las demás religiones lo que significa no relativizar el cristianismo sino ponerlo en relación esto es un poco lo importante creo que en el caso de conversos que he indicado había una relativización neta del cristianismo no una verdadera apuesta en relación pero es un principio de reflexión al menos es mucho más esclarecedor para nosotros que las queridas franco-francesas o romano-francesas o romano-portuguesas ¿por qué consideraron Ritchie y sus compañeros jesuitas idolatría el budismo y no los sacrificios en honor de confucio perdieron con ello una línea fecunda de adaptación con las masas budistas yo quisiera de todas maneras que antes porque aquí habrá gente que no sabe quién es Mateo Ritchie usted lo ha citado bastante y si dijera algo sobre Mateo Ritchie también ok ya bien para comprender esto hay que ver en primer lugar que la presencia de la compañía en el extremo oriente por supuesto ha sido empezada por Francisco Javier claro pero pero no es Francisco Javier el verdadero fundador es el primero pero no es el verdadero fundador les pido disculpas de las misiones en el extremo oriente no es un padre italiano que se llama Valignano y el padre Valignano era un visitante es decir un padre jesuita nombrado por el general con todos los poderes en el extremo oriente en efecto de el extremo oriente y Roma hay mucha distancia de ahí que el padre Valignano llegase con todos los poderes en el extremo oriente en Japón en China bueno a las puertas de China y en la India y es él les hago notar que es un italiano también eso es muy importante como Ricci y como Aleñi son italianos con una gran flexibilidad de espíritu bueno pues es él quien va a fundar verdaderamente la manera jesuita que se llama la manera de la adaptación en el siglo XVI mandará a China Mateo Ricci ¿quién es Mateo Ricci? Mateo Ricci es una familia de príncipes italianos y hace cursa sus estudios ordinarios en nuestro colegio romano que llamamos hoy en día la Gregoriana fundada por Ignacio él mismo y que en aquella época es un colegio que da mucha importancia a la enseñanza de las matemáticas todas las disciplinas están acompañadas de matemáticas todas las disciplinas que acompañan a las matemáticas y Ricci pide ser enviado al extremo oriente se le concede y cuando es recibido por el padre Valignano el padre Valignano lo manda a aprender el chino entonces todavía no se ha fundado Macao que se volverá nuestro gran centro para el camino hacia China pero se le manda a China con otros dos o tres y poco a poco progresivamente en diez años va a montar va a subir perdón hasta Pekín y llegará a Pekín en 1601 allí va a utilizar sus conocimientos para la geografía del cielo computó del calendario de los eclipses pero también va a utilizar sus conocimientos geográficos y la genialidad que tuvo fue el representar el mapa del mundo para agradar a los chinos con China en medio esto seduce del todo al emperador y el emperador no lo va a recibir él mismo esto no es posible pero lo hará entrar en palacio durante diez años Mateo Ricci va a estar en la proximidad del palacio imperial muere en 1610 pero lo que es muy importante es que su presencia en la proximidad imperial permite a otros jesuitas circular en las profundidades de China esto también es lo que hay que ver y esto va a ser utilizado durante todo el periodo y aquí lo que se puede decir más o menos de Mateo Ricci pero lo que es muy importante es que toda la manera de proceder de los jesuitas no se resume en Mateo Ricci hay otros jesuitas tan brillantes tan brillantes sinólogos como él he hablado de Aleni pero hay Lombardi y hay otros que no comparten todo el punto de vista de Mateo Ricci en particular de la distinción que hace entre las ciencias y la teología esto es el punto crucial de hecho había dos preguntas ¿por qué consideraron Ricci y sus compañeros jesuitas idolatría el budismo y no los sacrificios en honor de Confucio perdieron con ello una línea fecunda de adaptación con las masas budistas? sobre este punto hay que ser muy claro y a veces en las reflexiones de hoy en los medios teológicos de hoy en día se proyecta sobre Mateo Ricci los jesuitas de los siglos dieciséis y diecisiete unas cosas que no hay que no se pueden encontrar nuestros padres en nada son las primeras figuras del debate interreligioso y creo que no hay que pedir a estos padres esto en cambio si nos remontamos a un periodo mucho más antiguo es decir la primera entrada del cristianismo en China con los monjes nestorianos alrededor de los siglos siete y ocho ahí tenemos huellas de un auténtico encuentro del cristianismo con el taoísmo el budismo y el confeccionismo y ahí aquí tenemos huellas obras como un texto traducido por los monjes para el emperador que se llama Jesús Mesías pero también tenemos una estela axial con el credo escrito en chino pero un credo muy influenciado por la reflexión por algunas reflexiones budistas taoístas y confucianas esto es un punto muy claro no pidamos a Richie y a todos nuestros padres del siglo dieciséis al dieciocho y tampoco a los dominicos ni a los franciscanos que estaban ahí el que sean apóstoles de la interreligiosidad esto hay que estar hay que ser claros aquí han sido fervientes de lo intercultural y ahora lleguemos a esta gran pregunta que hace es decir ¿por qué han favorecido la aproximación confuciana y no la aproximación budista? en primer lugar porque los emperadores de China hasta Xan Yi eran confucianos y esto es muy importante y cuando los sucesores de Xan Yi a principios del siglo dieciocho van a salir ya no serán confucianos serán budistas y en este momento entonces el cristianismo será perseguido y pronto echado pero volvamos al punto central que he dicho entonces hay la circunstancia política pero también hay el hecho de que el estudio de los grandes clásicos confucianos que son los textos en los cuales los primeros jesuitas se forman pues son textos recibidos por ellos como textos de ética es decir que Mateo Ricci y sus compañeros que van también en el mismo sentido que él piensan reencontrar en los grandes clásicos confucianos algo de la moral estoy triste y es lo que vuelven a encontrar finalmente no tenemos por qué extrañarnos de que una de las primeras traducciones que hace Mateo Ricci en chino sea digamos la la amistad de Chichero porque la piedad filial y etc pero en esta perspectiva para ellos y es la tesis que mantienen rendir culto a confucio que a sus ojos es pero también los ojos de los chinos en aquella época es aquel sobre el cual la cultura china ha sido fundada y que bajo esta perspectiva rendir culto o mejor dicho integrar elementos del culto de confucio en la liturgia cristiana es integrar dimensiones civiles los adversarios de los jesuitas dirán pero no no son ritos civiles no es una religión civil es superstición y es por eso que hay que retirarlo ven que hay una demarcación entre confucio que no se considera como un fundador religioso sino como un gran pensador moral en el gran libro de Mateo Ricci uno de los mayores libros cristianos en chino el verdadero sentido del maestro del cielo ocho capítulos hay que esperar el octavo capítulo para que Ricci hable de Cristo y como habla de él comparándolo con confucio hay un gran sabio en extremo oriente hubo un gran sabio en occidente enseguida se va a decir pero bueno está aquí traficando haciendo una chapuza y no entra en un principio de reflexión para el budismo estamos totalmente en la línea de San Agustín revisitado es decir que las demás religiones son supersticiones no dice que sean diabólicas pero otros a su alrededor lo piensan esto es un déficit sin duda pero no podemos rehacer la historia claro estamos en el siglo XXI hablamos de que los mandarines se convirtieron en el cristianismo pero hubo jesuitas que abandonaron la compañía y la fe cristiana que abrazaron las religiones orientales segunda pregunta por otro lado fueron admitidos en la compañía de Jesús chinos convertidos a catolicismo dos cuestiones bien pafe a la segunda pregunta contestó sí enseguida es decir que a diferencia de de Paraguay donde hemos tardado mucho en escoger guaraníes u otros en los rangos de la compañía aunque hubo algunos como hermanos en China muy pronto hemos acogido chinos muy pronto y no simplemente mandarinos no y incluso porque la presencia de los jesuitas en Pekín era doble por circunstancias políticas y Francia está aquí cuestionada de nuevo es decir que teníamos una gran presencia que dependía del patronato nato el patronato portugués y ahí había entonces padres portugueses padres italianos padres alemanes etcétera en esta comunidad había entonces también acogidos chinos y después por gracia de Luis XIV que quería absolutamente una presencia francesa con astrónomos etcétera franceses también teníamos una gran comunidad en Pekín por desgracia no nos hemos llevado bien entre portugueses y franceses es decir que hubo dos provincias en China la provincia francesa y la provincia portuguesa en la provincia francesa en Peyton hubo también jesuitas chinos incluso vinieron a Francia en el siglo XVIII para formarse en teología y en ciencias en París en lo que se llama actualmente el instituto Louis Le Grand nuestro gran instituto parisino estaban hacia 1710 debían de ser unos 15 de escuelastros chinos en formación en París por supuesto se marcharon enseguida de vuelta a China y ahora la otra pregunta más importante para usted sin duda hubo jesuitas que se hicieron budistas o taoístas pues voy a contestar como jesuita no lo sé muy bien pero puede pero puede decir lo siguiente no pienso que en China haya habido grandes abandonos notorios porque de haberlo sabido se habría sabido pienso sin embargo que hubo cierto número de derivas del padre Faber del cual se ha hablado antes el que una vez muerto fue considerado como una divinidad del suelo pues bueno hasta donde había llegado esto es lo que quiero decir en cambio para ser más preciso y aquí hay que ir hacia Japón la misión de Japón iniciada por Francisco Javier ha sido muy brillante más o menos durante 90 años muy muy brillante y después bueno aquí también hubo una vuelta un cambio del emperador de Japón que el confuciano se ha vuelto budista de nuevo entonces hubo cierre del Japón al cristianismo y también disculpenme por el hecho de algunos excesos de misioneros españoles que querían aplicar en Japón los mismos métodos que habían aplicado en América Latina eso es otra cosa pero bueno de todas formas una gran persecución se empezó en Japón alrededor de 1630 1640 y hubo unos abandonos abandonos en particular un abandono famoso de nuestro padre provincial de Japón que se hizo mandarín que fue mandarín budista se intentó ir a rescatarle pero nada hubo una novela muy famosa escrita por un cristiano japonés que se llama El silencio pero no deja de ser cierto en nuestro provincial era portugués no era español se hizo mandarín budista se dice que murió cristiano a pesar de todo bueno se dice cuesta verdad lo dicen reconocer bien la última cuestión la última cuestión el cristianismo se extendió en los tres primeros siglos desde abajo las capas más pobres hacia arriba y así se formó la dogmática cristiana me parece que el camino misionero entre comillas también en China va al revés va en sentido contrario ¿no es esta una de las razones de su fracaso? hay aquí me 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 hacen fácil si leen las actas de los apóstoles ven que lo que dicen no es justo perdónenme es decir que cuando se mira la propagación del cristianismo en el primer siglo es una propagación que se hace de ciudad en ciudad está claro ahora muy pronto sobre todo cuando el cristianismo sale del imperio y se propaga en los reinos de alrededor que sean los reinos de oriente o pronto en los reinos de occidente que sean bárbaros o no si mira bien aquí también hacemos referencia a los modos explicados en las actas de los apóstoles tomemos el caso de San Pablo que va a hablar al ágora en Atenas es decir en medio de los hombres que hacen la política y que hablan pero San Pablo también es al mismo tiempo un tejedor de tiendas y donde se trabaja en esto en las puertas de la ciudad y con quien se ve uno en las puertas de la ciudad aquellos que no hablan los infantes es decir las mujeres los niños y los esclavos creo que es un rasgo misionero que no hay que olvidarse nunca es decir es lo que hemos retenido en la compañía y creo que sería que en otro lugar hacer este juicio a la compañía de Jesús porque todavía hoy en día intentamos siempre mantener el alto y lo bajo es el sentido de esta universidad también y de todo lo que se hace en otra parte que se hace la compañía que se hace la compañía y lo bajo es el sentido de esta universidad